Bailadores Bailadores Mi amor comita sin que pago No timpa igualar La guarda de mi braza Solo por añe No tiene miedo Es pisar mi verdad Por acá está abril Pa' escuchar en realidad Mi sentimiento no está único Desde arriba vos sos Adonado es garantía Mi amor Pa' puetar Tsunami un chance Mi oportunidad Grita el montón de jugo Corta desconfiante el amor La tierra viva del pasado Puso un culpada pa' vengador Pasó el amor Tsunami un culpada Tsunami un culpada Con mi corazón Mi amor, tú sí, tapabó está Vivozó está mi amor Y por si no la jueces No dudas de mí, no dudas de mí Mi amor, tú sí, tapabó está Ay, mi amor, tapabó está Mi corazón, tapabó está Mi sentimiento tan, tapabó está Cuda viva, ven y pague Tapabó está Dur mi zunchina, tapabó está Dur mi prasana, tapabó está Tapabó te doño, tapabó está Mi propietario, tapabó está No tener miedo, tapabó está Ay, papo, so, so Tapabó está Ay, papo, so, so Tapabó está Ay, papo, so, so, so Tapabó está Mi sentimiento tan, tapabó está Dur mi carriciana, tapabó está Viven en preche Tapabó está Sítim lágrima, tapabó está Ay, papo, so, so, so Tapabó está Ay, papo, so, so, so Tapabó está Ay, papo, so, so Tapabó está Ay, papo, so, so, so Tapabó está Direta Carribe Los tapiles Así se goza Ay pavo zo zo Ta pa puerta Ay pavo zo 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 Ta pa puerta Ay pavo zo zo Ta pa puerta Ay pavo zo 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 Ta pa puerta ¡Con todo!